Evangelio de hoy, lunes 25 de abril de 2022. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 5, versículos del 5 al 14. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os reestablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel para exhortarlos y atestiguarlos, que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a todos vosotros, los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres vivos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 16 Versículos del 15 al 20 En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor, hoy nos llamas a dedicarnos a predicar tu Evangelio. Qué privilegio, Señor, poder contribuir en la extensión de tu reino. Para lograrlo necesitamos aumentar nuestra fe y nuestra caridad. Por ello te pedimos que esta oración sea el medio para fortalecer nuestra convicción de ser unos auténticos discípulos y misioneros de tu amor. Ayúdanos, Señor, a saber corresponder con nuestro amor y servicio a los demás el don de tu redención. Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en Video En la fiesta de San Patricio recordamos cómo Patricio respondió al llamado de Dios. Todos somos llamados por Dios, pero a veces somos temerosos de escucharlo. Cuando Dios llama, es natural ser temeroso y vacilante. Sin embargo, como dijo Franklin Roosevelt, la valentía no es una ausencia de temor, sino la confirmación de que algo es más importante que el temor. Hoy preguntémonos a cada uno de nosotros en silencio cuándo y dónde yo proclamé por última vez la buena nueva, sea con obras, palabras o divulgación del Evangelio. La misión que Jesús dio a sus apóstoles debe haber sonado totalmente imposible, incomprensible para ellos. Vayan a todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Ellos, un grupo con tantas limitaciones y que se había echado para atrás en el momento crítico, eran encargados con la misión del mismo Jesús. Todavía más sorprendente sea el hecho de que ellos llevaron a cabo esta misión y nosotros, junto a muchos otros, somos los beneficiarios de su fe y confianza en Jesús. Agradezcamos sinceramente a Dios por los apóstoles y agradezcamos por nuestra fe. Agradezcamos a Dios especialmente por San Marcos, que fue el primero en escribir un Evangelio y cuya fiesta hoy celebramos. El Evangelio de Marcos termina con esta bonita imagen de Jesús acompañando y confirmando su poder mientras lleva a cabo su misión de esparcir la buena noticia. Todavía hace lo mismo. Oremos, amados hermanos, todos los días para que podamos ser fieles y valientes al llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Agradezcamos que estamos viviendo épocas en donde un solo clic de distancia, sin dar nombre, domicilio o referencias, podemos esparcir la buena semilla tan solo compartiendo el Evangelio a través de las redes sociales. Qué maravilloso y qué emocionante puede ser esparcir el Evangelio y pensar hasta dónde viajará en el mundo esa hermosa semillita. Hoy los exhorto, amados hermanos, a que sea un día masivo de compartir el Evangelio. Dediquemos este día para echar las redes, para que la semillita de mostaza crezca grande y fuerte, para que este Evangelio de humanidad y de divinidad llegue a todas las vidas porque todas las necesitamos. Nuestras oraciones con el Evangelio de Marcos complementan nuestra fe. Cada uno estamos siendo llamados hoy a este ministerio de Jesús de alguna manera. Estamos llamados a ser otros cristos, a ser personas que desean dar a conocer y difundir el amor de Dios y el cuidado que brinda a la gente en el mundo. Nunca podemos saber cuánto de esto hemos hecho. Es suficiente con hacer lo que cada uno puede. Dios tiene que hacer algunos trabajos que solo pueden hacerse a través de cada persona, es decir, a través de cada uno de nosotros. En la oración pidamos usar nuestros dones y talentos al servicio de Dios lo mejor que podamos. Compartamos, pues, la buena nueva, este mandato que Dios nos entregó hace dos mil años. Dediquémosle no todos los días como Él nos lo pide, pero sí les pido que hoy sea masivo, difundir este evangelio. Porque Dios está determinado a llevarnos a toda la comunidad final de amor que se va reuniendo día tras día aquí en este espacio, oraciones en video. Aquí damos gloria y alabanza a Dios y toda honra es para Él y todo reconocimiento es suyo. Y este espacio es de Él. Así que, Señor, déjanos oírte cuantas veces dices, anda y nos dejas encontrar las maneras creativas para hacer una buena noticia para quienes nos rodeen. Señor, envíanos afuera cada día para ser testigos de Ti a través de nuestras acciones. Debemos ser ministros frente a los enfermeros, frente a los pobres y los hambrientos, a los desplazados, todos los prisioneros de este mundo. Nosotros, Señor, no somos auditores de Tu Palabra. Tu Palabra busca una morada y la va a encontrar en nosotros. Nosotros nos preguntamos qué debemos hacer y Tú solo nos pides que difundamos la semilla. Hoy queremos ser esa buena noticia para el mundo. Queremos ser esa lámpara en la oscuridad. Porque podemos ser cada uno de nosotros buenas nuevas. Porque lo somos. Porque lo decimos, Señor. Porque Tú así nos lo mandas. Y así lo haremos. Esta es nuestra agenda tuya, Señor Jesús, para nosotros hoy. Compartir el Evangelio. Amada comunidad de este su espacio Oraciones en Video, Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Les pido que compartamos el Evangelio el día de hoy. Dios los bendiga enormemente. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.